¿Sabías que los aeropuertos tienen salas VIP con comida gratis, muebles muy cómodos y otros beneficios que cuestan más de 30 dólares poder acceder? ¿Pero podrías acceder a ello completamente gratis? ¡Comencemos! Hola a todos, mi nombre es Juan Diego y aquí te voy a comentar mucho más sobre las salas VIP de los aeropuertos. Estas salas VIP son básicamente ambientes muy cómodos, amplios, que justamente puedes acceder mientras esperas a tu vuelo en la zona de la sala de embarque. Como comentaba antes, tienen beneficios como comida de vida gratuita, televisores, aire acondicionado, espacio para trabajar, entre otros beneficios. Estos se encuentran en los aeropuertos tanto nacionales como internacionales alrededor del mundo e inclusive un mismo aeropuerto podría tener diversas salas. Solo como referencia y agarrando uno de los programas más conocidos que es Priority Pass, tiene una cobertura de salas VIP en más de 600 ciudades, 124 países. Ahora, hablando específicamente del Jorge Chávez, este tiene más o menos creo 4 salas, pero en verdad son 2 las principales y las que más posiblemente van a usar. La primera es el salón, está pasando la puerta 13, pasando el tanta y esta va a ser la sala exclusiva para vuelos nacionales. Y tenemos la otra sala que es Hanak VIP, que está justamente pasando la puerta 17, si no me equivoco, y esta va a ser exclusiva para vuelos internacionales. Ahora, la gran pregunta es ¿qué necesito para poder acceder? Las salas VIP realmente tienen un costo de acceso y algunas puedes acceder libremente y en otras sí te exigen que tengas una membresía. Es aquí donde justamente aparecen los programas de membresía como Priority Pass y Launch Key. Tú pagas por tener una membresía anual que te va a dar acceso de forma ilimitada o semi-limitada a todo este mundo de salas VIP que existen en los aeropuertos. Y si bien, de hecho, Priority Pass es la más conocida, en verdad ambas tienen muy amplia cobertura y de hecho en muchas de las salas funcionan ambos tipos de membresía. Usualmente tienes una tarjeta exclusiva, de hecho en Priority Pass es una tarjeta negrita que dice Priority Pass y con eso puedes acceder. Pero actualmente ambas programas están moviendo a un entorno mucho más digital, pudiendo acceder desde su propio aplicativo con su tarjeta digital. De hecho, Launch Key ya no ofrece tarjetas físicas. Y esto no va a depender del tipo de vuelo que estés tomando, la clase en la que estés viajando o el destino al que vayas. Depende simplemente de que tengas tu membresía. Ahora, acceder directamente a estas membresías realmente es muy caro. Acá te dejo un pantallazo de cuánto costaría lo que es el Priority Pass. Y fíjense que en la escala más barata, inclusive te cobran el acceso a la sala. Pero aquí es donde justamente aparece una solución y que todos podemos aprovechar. Y es que resulta que los bancos y las procesadoras de pago como Visa, Mastercard, se han asociado o han trabajado alguna alianza con estas membresías y te las ofrecen de manera gratuita en ciertos tipos de tarjetas de crédito. Considerando que los bancos grandes tienen las mejores tarjetas de crédito, estoy agarrando a los cuatro más grandes y a VanBeef, ya van a ver por qué, para que vean dónde y cómo pueden obtener estos beneficios. Primero como referencia, el BBVA y el Scotiab van a trabajar con Launch Key, mientras que el resto trabajan con Priority Pass. Asimismo, para el tema de salas nacionales e internacionales, solo VanBeef trabaja con salas nacionales. Y si conocen algún otro, avísenos. Pero todos acceden a internacionales, VanBeef a nacionales. De hecho, yo he podido justamente usar hace poco el salón en Jorge Chávez. Y de hecho he podido usar la sala VIP de Trujillo para justamente esperar mi vuelo. Un punto importante es que justamente si tu membresía o el beneficio de tarjeta no incluye salas nacionales, no vas a poder hacer uso de estas. Es decir, en provincias no lo vas a poder usar y en Jorge Chávez solo puedes usar la sala Hanak. Y si tuvieras un vuelo nacional como que te vas a Cusco, imagínate, no vas a poder usar tampoco la sala Hanak porque esa solo es para internacionales. Si hasta aquí te va gustando el video, como siempre, dale like, compártelo a quien lo pueda necesitar. Y si no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Eso nos ayuda a saber qué contenido te gusta más y seguir generando contenido de ese tipo. Asimismo, te invito a visitar nuestro Instagram como Bolsillos Llenos y nuestra web bolsillosllenos.p. Y ahora sí, finalmente, ¿qué tarjeta te permite acceder a este beneficio? Acá te estoy poniendo un cuadrito para que veas tanto el nivel de la tarjeta, el tipo de la tarjeta y el banco. Pero en resumen, van a ser las tarjetas de gama media alta las que tengan el beneficio. Las Signature, las Infinite y las Black. Más detalles en el cuadrito. Nota importante, ¿ya? Bambiff y Scotiab dicen en su página web que te ofrecen desde la tarjeta Platinum el beneficio de Priority Pass. Uno podría decir, ah, qué excelente, voy con ellos. Pero leyendo las letras chiquitas, no te dan acceso gratuito a las salas. Tienes que pagar. Para mí, eso me engaña, muchachos. Yo por eso ni siquiera lo estoy considerando. Pero para que no vayan a caer en eso. Todo lo que está en la tabla son accesos gratuitos, ya sea cierta cantidad de veces al mes o de forma ilimitada. Y ya para cerrar, finalmente, si tienes dudas sobre tu acceso a las salas VIP, si tu tarjeta la tiene o no, lo mejor que puedes hacer es llamar al banco. Si resulta que estás en el aeropuerto y quieres entrar a la sala, la misma sala VIP no te va a poder decir si tienes el beneficio o no. Ellos te van a decir, dame tu tarjeta de crédito, dame tu Priority Pass o lo que tengas. Y si es que tienes el beneficio gratuito, ya tu banco verá si te lo cobra o no. Pero ellos no saben. Para evitar los problemas, llama a tu banco. Si tienes algunas tarjetas arriba, es muy probable que lo tengas y podrás salir de dudas. Entonces, ya sabes, si quieres hacer que tu próximo viaje sea más especial y mucho más cómodo, acá tienes un beneficio que no puedes dejar de aprovechar. Nos vemos en una próxima oportunidad.